Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estos diálogos en tiempos de pandemia, organizado por el Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Tocacasta, y que va a ser transmitido a través de USTV, y que también pueden ver a través de la página de Facebook de nuestra universidad, y que será compartido también en breve por la página de la Radio UBA, partícipes de esta actividad. Sin duda que han sido tiempos complicados, y obviamente el nombre de nuestro ciclo guarda relación con esta pandemia mundial. Pero la Universidad de Tocacasta ha sido pionera, junto a la Universidad Católica, tal vez, por lo menos en la última semana, en lo noticioso, respecto a la misión que debe realizar el Laboratorio de Virología de nuestra Casa de Activos Superiores. Para conocer precisamente lo que significa esta mirada desde el Laboratorio Clínico, es que hoy nos encontramos con la doctora Alicia Marcoleta Rojas, de la Unidad de Microbiología, del Departamento de Tecnología Médica de nuestra universidad, a quien le doy la bienvenida. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, más que nada, esta charla, ¿cierto?, la hice con el afán de informar a la población en un lenguaje más o menos simple, y que pudiesen tener entonces una mirada desde el punto de vista de los exámenes que se están realizando hoy en día, de los distintos resultados que se pueden estar obteniendo, y relacionarlo también con lo que se ha ido conociendo respecto a la infección por SARS-CoV-2, llamada COVID-19. Entonces, voy a comenzar comentándoles más o menos lo que vamos a tratar hoy día en la presentación, voy a comenzar con una breve introducción para luego comentar los diferentes tipos de test que existen y también la prevalencia, inmunidad y variabilidad de este virus. Entonces, ustedes ya deben manejar que los primeros casos de neumonía fueron reportados por allá por el año, perdón, por el mes de diciembre del 2019 en Wuhan, China. Este virus se identificó en enero del 2020 como el virus SARS-CoV-2, que es un virus nuevo ante el cual la población no tenía inmunidad. Este virus se expandió a otros países causando la pandemia actual que estamos viviendo hoy en día. Actualmente, este virus, ¿cierto?, es muy similar a un virus que fue motivo de preocupación por allá por el año 2003, ya que causó una infección que afectó aproximadamente a 8.100 millones de personas. Y la pandemia que estamos viviendo actualmente ha infectado aproximadamente a más de 18 millones de personas, resultando en más de 600.000 muertes. Los datos que fueron recogidos hasta ayer, ¿cierto?, contando con la fuente del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades y el mismo MINSAL, denotan una cantidad de 18.263,542 casos, con 693.726 muertes. Y, particularmente, los casos que se han registrado en América llevan a la fecha 9.857.801, de los cuales, si mencionamos a Chile, se han registrado hasta el día de ayer 362.962 casos, con 9.745 muertes en nuestro país. Entonces, partamos conociendo cómo es este virus SARS-CoV-2. Es un virus que tiene un material genético de tipo RNA y que está compuesto por distintas proteínas, como ven ustedes aquí, que es la proteína de la nucleocapside, de la envoltura, una proteína spike o espiga en español, y una proteína de membrana. Todas estas estructuras al virus le van a servir para poder ingresar a las células de un hospedero, cierto, susceptible, y poder causar posteriormente daño. ¿Qué es el COVID-19, entonces? Va a ser esta infección que produce el virus SARS-CoV-2, que va a generar un virus que, perdón, un síndrome que se denomina síndrome agudo respiratorio severo, cuya tasa de mortalidad alcanza, según la OMS, a un 3,4%. Y, desafortunadamente, en casos de COVID-19 severo, puede llegar a alcanzar tasas tan altas como un 10% de mortalidad. A estos síntomas de COVID, que ustedes ya deben manejar, cierto, por todas las campañas del ministerio, y la información que hemos tenido durante todo este año, que son, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, dentro de otros, se suman también otras manifestaciones que son de manera extrapulmonar. Estas manifestaciones se dan principalmente porque el virus SARS-CoV-2, además de unirse a células respiratorias, puede también unirse a distintos tipos de células, porque se expresa en estas células un receptor celular llamado AC-2. Por lo tanto, el virus es capaz de unirse a células respiratorias, intestinales, epiteliales, endoteliales, renales, cerebrales, inmunes, causando una gama de manifestaciones extrapulmonares en los casos graves, como, por ejemplo, manifestaciones neurológicas, manifestaciones cardíacas, endocrinas, endocrinas, renales, hepáticas, gastrointestinales, dermatológicas, y también tromboembolismos. Todas estas maneras han llevado ya a publicar los primeros artículos en los cuales se pueden observar, ¿cierto?, los parámetros sanguíneos de laboratorio, o bien llamados biomarcadores, que pueden, ¿cierto?, señalar la presencia o el desarrollo de una respuesta proinflamatoria y de una progresión de daño o falla multiorgánica, como, por ejemplo, aumento de células como leucocitos y neutrófilos, disminución de células como linfocitos, eosinófilos y plaquetas, y además, con respecto a la falla multiorgánica, aumentan parámetros hepáticos, parámetros cardíacos y parámetros renales, que dentro de lo que es el laboratorio clínico, ayudan mucho también a determinar la extensión del daño que puede estar provocando el virus, ¿cierto?, en ese paciente que está cursando con un COVID ya denominado más severo. Por lo tanto, nosotros podemos reconocer pacientes en los cuales no se produce ningún síntoma, pacientes en los cuales la enfermedad es leve a moderada y pacientes en los cuales la enfermedad es mucho más severa y requieren hospitalización y ventilación mecánica. Y esto va muy de la mano de enfermedades coexistentes como, por ejemplo, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, obesidad, cáncer o pacientes inmunodeprimidos. Pero, ¿qué va a condicionar la gravedad de esta enfermedad? Hasta la fecha es un gran misterio el por qué algunas personas no van a desarrollar síntomas, otras van a desarrollar síntomas leves y otras se van a enfermar gravemente. Bueno, lo que se ha podido investigar hasta el momento se ha postulado que podría tener relación la edad del paciente podría tener relación enfermedades subyacentes como la que les acabo de mencionar y también se piensa que podría ser una condición genética. ¿Qué condición genética? Como ya les había mencionado hace un rato existe este receptor que es el receptor AC2 al cual se une ¿cierto? la proteína S del virus. Se piensa entonces y se postula que personas que genéticamente están más propensas a expresar más de estos receptores en los distintos tipos celulares que ya les mencioné podrían permitir un mayor ingreso de este virus a las células con una extensión mayor de la enfermedad. Ahora, esta es una teoría que se está manejando actualmente en base a este trabajo que se publicó en el año 2005 en el cual relacionaron esta mayor expresión o mayor cantidad de estos receptores AC2 a una mayor severidad del coronavirus que les mencioné en el principio generó la pandemia del año 2003 que fue el virus SARS otro tipo de coronavirus. Entonces, ¿cómo se va a defender nuestro cuerpo contra esta infección por SARS-CoV-2? Primeramente el cuerpo se defiende con un tipo de inmunidad que se llama inmunidad innata y posteriormente desarrolla un tipo de respuesta que se llama respuesta inmune adquirida mediante la cual el cuerpo va a producir anticuerpos de tipo IgM y IgG contra las distintas proteínas del coronavirus. En sí, en las infecciones virales respiratorias el daño se puede dar por la misma acción del virus o por una combinación perdón, por una respuesta inmune exacerbada o una combinación de ambas de ambos casos que sea una respuesta inmune exacerbada más la acción del virus. Sin embargo, en COVID-19 las características de esta respuesta inmune y la presentación clínica se están conociendo recién, se conocen escasamente. Los tipos de anticuerpos que les mencionaba se van a producir tras una infección generalmente son de dos tipos que es el tipo IgM que se da con una respuesta primaria o una primera respuesta alrededor de siete días y posteriormente se produce una respuesta secundaria generalmente a los catorce días que está dada por anticuerpos IgG. ¿Cómo se va a diagnosticar el COVID-19? Actualmente en nuestro país los test que más se están utilizando son estos test de tipo rápido y además se suman los test de tipo PCR. ¿Cuál es la diferencia principal entre ambos? Es que con el test de tipo PCR yo estoy pesquisando el virus. En cambio, con los tipos de test rápido yo estoy pesquisando la respuesta inmune que tengo o que llegan a tener esos pacientes contra la infección por ese virus. ¿Cómo primeramente yo voy a asegurar que esté obteniendo un resultado confiable? Esto lo aseguro en la etapa lo que se denomina etapa preanalítica que es la etapa mediante la cual yo voy a recolectar la muestra desde dónde desde el tracto respiratorio superior. ¿Qué tipos de muestra son las que más se están utilizando en este momento? Como ven aquí en la fotografía un hisopado nasofaringio también se están utilizando hisopados orofaringios como primeros tipos de muestra pero existen no solo acá en otros países se están utilizando también lavados de tipo aspirados nasofaringios o aspirados nasales esputos lavados broncardiolares y también en algunos casos de posición todas estas otras que les mencioné son muestras que se toman desde el tracto respiratorio más inferior ya las que más se están tomando hoy en día de manera de los test rápidos son estas muestras de hisopado nasofaringio además de obtener esa muestra para asegurar un resultado confiable yo necesito preservar ese virus hasta que llegue al laboratorio o hasta que se realice la muestra para eso primeramente esta muestra que se toma se coloca en un medio que va a preservar el material genético del virus para poder realizar las pruebas que son de tipo moleculares y además yo necesito conservar esas muestras además de ese medio conservar las refrigeradas se pueden mantener refrigeradas hasta 8 grados celsius hasta 72 horas después de que se obtuvieron y si la detección se va a realizar pasado este tiempo se pueden mantener congeladas a menos 70 para que entonces para preservar el virus y que podamos obtener un resultado confiable entonces los tipos de test distintos que permiten detectar el COVID-19 vamos a tener los dos grandes grupos que son los test moleculares que es el test de PCR y los test serológicos que ahí vamos a incluir los test rápidos y también existe un test que se denomina test del ISA que a lo mejor ustedes lo habrán escuchado porque es el tipo de test que sirve para diagnosticar el VIH en la enfermedad del SIDA el test de PCR que es el test molecular es la prueba de referencia la prueba más confiable la más específica la más sensible porque pesquisa el virus pesquisa cantidad de virus en la sangre de ese paciente perdón en la muestra respiratoria de ese paciente y el tipo de test rápido va a detectar solo si existe o no existen anticuerpos que se produjeron contra la infección por COVID-19 en cambio el test del ISA que según entiendo en nuestro país lo están realizando algunos centros hospitalarios va a detectar anticuerpos también en la sangre pero de manera cuantitativa por lo tanto también la técnica que ocupa el test del ISA es una técnica que es mucho más específica que el test rápido que también detecta anticuerpos entonces estos test moleculares o test de PCR van a permitir un diagnóstico que es un diagnóstico temprano antes de que aparezcan los síntomas y hasta por tres semanas después de aparecidos estos tiene como les decía una alta sensibilidad y especificidad que significa esto que va a detectar específicamente el virus y no otro tipo de virus y en cantidades pequeñas ¿por qué? porque permite amplificarlo ¿ya? además va a requerir un equipamiento y un personal especializado y son técnicas que son automatizadas como dato el Ministerio de Salud de Chile el 31 de julio comunicó que había realizado 24.398 exámenes de PCR y la positividad de esos exámenes de PCR a nivel país había bajado hasta el 9% ¿cómo va a funcionar este PCR o más bien la técnica específica que se llama RT-PCR la muestra que se obtuvo de manera óptima y fue llevada al laboratorio se va a extraer el material genético desde esa muestra que va a ser el RNA ese RNA se va a retrotranscribir y se va a obtener CDNA y luego se van a obtener muchas copias de ese material genético que posteriormente se va a cuantificar ¿cierto? en una curva que se da por una fluorescencia para poder observarlo y permite clasificarlo como positivo o negativo según un valor umbral que se denomina valor CT que es lo que ven ustedes aquí entonces según eso se pueden identificar como muestras positivas o negativas como es un proceso específico y sensible permite necesita ¿cierto? el uso de controles positivos y negativos para poder validar cada una de esas técnicas en esta curva que quise presentarles que fue de una revisión que hicieron de distintas aplicaciones de métodos tanto moleculares como serológicos ustedes pueden ver la variación en el tiempo de estas pruebas de diagnóstico para la detección del SARS-CoV-2 en relación con qué con la aparición de los síntomas si la persona por ejemplo se expuso al virus SARS-CoV-2 se maneja que dentro de esas dos primeras semanas en las cuales no han aparecido los síntomas la detección por PCR es muy poco probable sin embargo la posibilidad de detección cuando comienzan los síntomas que hasta por tres semanas es muy probable mediante la prueba de PCR la cual pasado este tiempo pasadas las tres semanas tiende a negativizarse como ustedes pueden ver aquí en color azul está también cómo se comportaría la muestra que es la más utilizada que es la muestra nasofaringe entonces en ese tipo de muestra nosotros podemos detectar en un paciente sintomático una PCR positiva incluso en el primer día de los síntomas con un pic dentro de esa primera semana en pacientes que van a desarrollar una enfermedad leve a moderada esa positividad va a declinar y se va a ser indetectable o sea el PCR que se toman esas personas pasada la semana tres generalmente va a ser negativo en cambio en pacientes que desarrollaron una enfermedad más severa el PCR positivo puede extenderse por más de tres semanas en su positividad esa es una diferencia también a considerar pero ¿qué ha pasado? ha pasado que se han encontrado PCR positivos en pacientes con más de seis semanas de iniciado los síntomas e incluso en aquellos que ya estaban en etapa de recuperación se encontraron después de dos PCR negativos consecutivos un PCR positivo ¿qué se piensa? Error en el test una reinfección una reactivación todavía no se ha esclarecido ¿ya? pero también hay que tener en consideración que realizando la PCR a pesar de ser un examen que es altamente específico insensible puede ocurrir que nosotros obtengamos resultados que son falsos negativos en los cuales la cantidad en sí de virus va a ser indetectable ¿por qué puede pasar esto? porque hay una recolección inadecuada de la muestra una mala técnica o un mal transporte o un mal almacenamiento o bien pueden deberse errores técnicos de las personas que están realizando la técnica o también a través de reactivos que se puedan ver ciertos mezclados y puedan generar un resultado que sea un falso negativo también tenemos la posibilidad de presentar PCR falsos positivos pero aquí se puede deber exclusivamente esta posibilidad a una contaminación de la muestra vale decir que desde un pocillo por ejemplo desde la muestra de un paciente que estaba positivo se puede haber contaminado la muestra de un paciente negativo esto no debiese pasar ¿por qué? porque existen controles en los personales tan altamente capacitados o sea puede ocurrir muy escasamente por el alto entrenamiento de los profesionales y porque como les mencionaba en las muestras están en las técnicas están utilizando controles negativos y controles positivos para validar esa determinación por lo tanto si yo estoy realizando un PCR en el cual mi control negativo me sale positivo yo no puedo dar como validada esa técnica por lo tanto siempre ese control negativo me debe dar negativo si eso no ocurre esa técnica no está validada yo no la puedo considerar entonces ¿qué podría hacer yo? podría repetir nuevamente la extracción de este material genético del virus desde la muestra y si ya finalmente fue un problema que no se pudo resolver de esta manera se debe repetir la toma de muestra pero esos serían los causales de poder obtener un PCR falso positivo ahora los test serológicos principalmente me voy a enfocar en los test rápidos que he estado utilizando durante este año a nivel mundial de manera de manera masiva en sí es una herramienta de apoyo al diagnóstico de COVID-19 según la OMS no debiese considerarse como una prueba de diagnóstico cuando se considera una prueba de diagnóstico cuando en una localidad no tienen acceso a una técnica molecular y además es un resultado que se puede tener de manera rápida y que no considera o no necesita mayormente un personal tan capacitado como los que se necesitan para realizar pruebas moleculares en sí se debiesen utilizar como test no es que tampoco que no sirvan sino que se pueden utilizar como test complementario de manera complementaria a la técnica de PCR y el diagnóstico siempre lo debe realizar un profesional médico ¿ya? Sí tiene tiene sus peros que puede dar por ejemplo falsos positivos ¿esto por qué? porque pueden reaccionar ¿cierto? los complejos que están dentro de estos sachets con anticuerpos que la persona haya producido pero contra otro coronavirus no contra SARS-CoV-2 porque existen otros coronavirus aparte del que nos está del que está causando la pandemia actualmente ¿ya? que son muy comunes y existen muchos en el ambiente ¿cómo va a funcionar de manera general o cómo funciona este test rápido? ustedes han visto y son muy parecidos a los test de embarazo en los cuales es un cassette en el cual se deposita la muestra en este caso en la muestra de suero desde donde yo puedo identificar la producción de anticuerpos en ese paciente esa muestra de suero se dispone ¿cierto? en este sachet y si esa muestra contiene anticuerpos anti-COVID-19 ya sea de tipo IgG o IgM esos van a ser captados por complejos dispuestos en este sachet y posteriormente se van a clasificar como muestras que son positivas si se acompaña de la aparición de una línea coloreada en ese sachet en conjunto con el control positivo que posee el test de flujo lateral o bien por la no aparición de una línea coloreada en conjunto con la aparición del control positivo ¿cierto? se considera como negativo entonces ¿cómo se comporta la detección de anticuerpos en esta curva que habíamos revisado para la PCR? se comporta ¿cierto? o la detección de estos anticuerpos nosotros como ustedes pueden ver se puede presentar ya desde la primera semana sobre todo los de tipo IgM que son los de respuesta primaria y estos de tipo IgM ya por la semana quinta empiezan a decaer para desaparecer finalmente por la semana siete en cambio los de tipo IgG según esta revisión de muchos de muchos artículos en los cuales se habían se han analizado los pacientes determina que la respuesta que yo les mencionaba que se podía presentar a partir de la segunda semana que es la de tipo IgG se puede presentar de manera muy cercana a la respuesta primaria y mantenerse por más tiempo a través de más allá de siete meses como positivo por lo tanto si una persona se hace esta prueba de test rápido y aparece y aparece el IgM positivo quiere decir que esa persona puede estar cursando esta infección en una etapa precoz con o sin síntomas y pudo haber estado contagiando hasta diez días antes de realizarse ese examen en cambio si la persona da un IgG positivo indica que la infección es una infección de tipo pasada y que puedes estar en una etapa de recuperación si el examen aparece IgM e IgG negativo lo más seguro es que esa infección cierto no implica que la persona no esté infectada sino que este tipo de exayo no es útil en el diagnóstico de una infección de tipo aguda por lo tanto pudiese cierto el paciente estar en otra etapa de la infección y en el caso de aparecer tanto IgG como IgM positivo puede indicar que el paciente puede estar en una etapa activa si ese examen se acompaña de una PCR positiva o bien recuperándose de esta si ese examen se acompaña de una PCR negativa que es importante considerar en estos test serológicos que las personas que tienen una alteración de su sistema inmune pueden no desarrollar anticuerpos aunque estén infectados y que el tipo de test serológico de tipo ELISA puede ser útil para el diagnóstico de pacientes que son PCR negativos que son sospechosos y además para la identificación de infecciones de tipo asintomática como les mencionaba la OMS actualmente recomienda que se diagnostique o que se detecte el SARS-CoV-2 mediante detección molecular ya que existen una serie de limitaciones para la detección de anticuerpos de tipo IgG y IgM sobre todo en los test rápidos y eso no los hace adecuados para la confirmación o diagnóstico de casos de tipo de SARS-CoV-2 sin embargo este examen puede apoyar el diagnóstico sumado a una PCR y también puede ayudar en investigaciones epidemiológicas estudios de brote o de cero prevalencia ahora con respecto a la inmunidad si bien es cierto uno como les decía conoce que primero se va a producir una respuesta IgG y posteriormente una respuesta IgG perdón primero una respuesta IgM y posteriormente una respuesta IgG se piensa que esta cero conversión o aparición de anticuerpos en la sangre va a ocurrir de una manera simultánea o secuencial en algunos puede ser como les mencionaba al principio 7 y 14 días y en otros puede hasta solaparse su producción pasada la primera semana ¿Cuándo o cuánto va a durar esta inmunidad en pacientes que están infectados con COVID-19 con o sin síntomas tampoco se conoce hasta el momento es motivo de investigación para saber si finalmente esa inmunidad por ejemplo en los casos de SARS que fue el virus que generó la pandemia en el año 2003 ha conferido en esos pacientes una protección o una inmunidad de hasta 2 a 3 años pero por lo menos en SARS-CoV-2 eso se desconoce hasta el momento ¿Ha variado este virus? ¿Ha mutado? Sí lo que más ha mutado ha sido la proteína S que es la proteína que yo les mencionaba se une a estos receptores celulares que están dispersos en muchas células de nuestro organismo pero la influencia de este tipo de cambios en su diagnóstico en su tratamiento o en su prevención aún está siendo investigado yo aquí les presento este análisis cierto de distintos tipos de genomas que se han podido visualizar o analizar desde diciembre del 2019 hasta julio del 2020 donde denota más o la aparición de más de 4.000 genomas diferentes de SARS-CoV-2 ¿Ya? El que exista en esta cantidad de genomas lleva a preguntarse ¿Afectará la inmunidad que se va a generar en la población? ¿Afectará al tratamiento que se está realizando o que se está generando actualmente? ¿Y al éxito de la futura vacuna? No lo sabemos aún ¿Ya? Va a depender de cuánto varíe principalmente este virus Entonces como conclusiones a esta charla el COVID-19 es una enfermedad respiratoria producida por el virus nuevo SARS-CoV-2 COVID-19 se puede presentar como una infección asintomática como una infección leve a moderada a severa causando en los casos más graves síndrome respiratorio agudo severo y una falla orgánica Para diagnosticarla se utilizan test de laboratorio que pesquisan tanto el virus mediante PCR como la respuesta inmune que va a generar este en el paciente mediante test de anticuerpos dentro de los cuales tenemos los test rápidos los test de lisa No se sabe si esta enfermedad puede reactivarse o el paciente volver a infectarse Aún se desconoce la duración de la inmunidad la producción de anticuerpos neutralizantes en pacientes que se han recuperado de COVID-19 y el SARS-CoV-2 ha ido mutando en todo el mundo desde su aparición en diciembre de 2019 con más de 4.000 genomas distintos Ahí están las referencias y eso era lo que tenía preparado para poder compartir con ustedes hoy día Gracias No sé si Eduardo tiene algunas preguntas Doctora muchas gracias por su presentación efectivamente tengo un par de preguntas Gabriel López nos consulta Una inquietud que siempre he tenido es si estamos frente a una infección viral ¿Por qué se produce una disminución de los linfocitos en el hemograma? Es algo cierto que yo también me pregunté cuando empezamos a obtener este tipo de parámetros de laboratorio si estamos nosotros siempre pensamos que es una infección viral se va a producir una linfocitosis pero estamos ante un virus desconocido que está generando primeramente según lo que yo investigué primeramente cursa con una linfocitosis que posteriormente genera una linfopenia es algo muy extraño porque si ustedes vieron en la en la diapositiva en la cual les mostré los parámetros del laboratorio se pueden observar que afecta a mucha de la de la gama celular afecta leucocitos afecta las plaquetas entonces es un virus que está alterando nuestra nuestra gama celular de una manera desconocida y como les mencionaba recién estamos tratando de entender por qué se está produciendo este tipo de de respuestas tengo otra pregunta de Elizabeth Ortega si el test rápido da positivo para IgM e IgG con PCR positivo y la persona está sin síntomas puede ser que sean restos de material genético del virus o seguiría infectando si este es rápido nosotros lo que estamos identificando son anticuerpos no vamos a estar identificando el virus porque se utiliza la sangre del paciente entonces si no mal recuerdo dijo IgM positivo y IgG positivo ¿cierto? así es ya ahí entonces lo que pudiese ser es que la persona si no está con síntomas ya esté en la etapa y era PCR perdón la pregunta PCR positivo por lo tanto si me voy a devolver dame un segundito para devolverme aquí para ver si les queda mucho más claro no sé para dónde me fui acá aquí si es un IgM y un IgG positivo podríamos estar en esta etapa dentro de las tres primeras semanas ¿cierto? de la infección pero como repito cuando nosotros estamos realizando el test rápido estamos detectando anticuerpos ¿ya? entonces pudiese que la persona estar dentro de esta de esta etapa pero ¿cierto? sin síntomas yo lo que les presenté aquí en este en este recuadro es en general lo que se lo que se lo que se dispone en un paciente tipo ¿ya? pero pudiese ser eso pudiese ser una PCR positiva con la aparición de los anticuerpos vale decir una infección que es de tipo activa sin presentar síntomas del paciente agradezco a Gabriel y a Elizabeth y tengo otra consulta de Viviana Luna es una consulta específica de un paciente que tuvo COVID con PCR positivo hace un mes se realiza rápido por un tema laboral y salió IgM positivo y la IgG negativo a un mes de la infección ¿es posible esto? ¿podrá ser reinfección? ¿error de laboratorio? ¿a un mes de la infección? sí a un mes de la infección tenía IgG si me puedes ayudar IgG negativo IgM positivo IgG negativo e IgM positivo sí ¿y PCR? PCR positivo PCR positivo yo creo que allí va va más ¿y ese paciente tuvo síntomas? el paciente había tenido una infección leve solo con anosmia de la cual se está recuperando ah perfecto yo creo que ahí el parámetro que está dudoso cierto es el parámetro del anticuerpo de tipo IgG ya que si es un paciente que ya ha pasado un mes de la infección sigue dando una PCR positiva vale decir que todavía tiene una carga viral importante en su organismo pero presenta IgM positiva ¿cierto? nosotros debiésemos estar esperando que este paciente ya estuviese presentando anticuerpos de tipo IgG por lo tanto yo le recomendaría que ese examen por lo menos el de los anticuerpos fuera el que se lo estuviese repitiendo y para verificar que ya se negativice la PCR y que además se acompañe de anticuerpos IgG que son los que denotan la recuperación de ese paciente Gracias a Viviana por la consulta tengo otra de Diana Pérez la técnica RT-LAM ¿es utilizada como método de diagnóstico aprobada por el MINSAL? Sí está aprobado por el MINSAL pero no se está utilizando de manera de manera masiva en nuestro país si en otros países según tengo entendido como en España por ejemplo Doctora tengo otra pregunta de José Miguel que consulta respecto al uso del plasma ¿funciona? ¿no funciona? ¿el plasma convalesciente? Sí el plasma convalesciente es una técnica que lleva no solamente que se haya inventado hoy en día es una técnica antigua es un tipo de plasma que se utiliza porque se supone que allí existen anticuerpos de tipo neutralizantes contra la infección ahora en este tipo de en este momento el plasma neutralizante se está utilizando como tratamiento no como anticuerpos protectores ante una posible infección ¿ya? si bien se usa después de analizar la sangre de ese paciente donante que al igual que se analizan en los bancos de sangre contra infecciones que pueda tener ese paciente como sida chagas etcétera hepatitis por ejemplo funciona pero no se sabe hasta cuánto se pueden tener por ejemplo efecto ese plasma convalesciente de un paciente que haya donado por cuánto tiempo esos anticuerpos vayan a producir un efecto sobre un paciente que está infectado hoy en día con COVID porque como les mencionaba la acción protectora de esos anticuerpos neutralizantes en un paciente que haya tenido COVID-19 se desconoce por cuánto tiempo pueden proteger doctora Gabriel López que nos hizo la primera pregunta pregunta ahora ¿podrá esa PCR estar detectando material genético residual? y creo que se refiere a la consulta de Viviana Luna respecto del IgM positivo e IgG negativo creo IgM positivo e IgG negativo residual claro es que más que residual si siempre que existe una PCR positiva quiere decir que todavía hay virus en ese paciente si bien para cuando se detecta por PCR yo les mencionaba que se maneja un valor estándar si hay valores que dan por dan ese valor cierto perdón si hay muestras que dan ese valor se consideran o positivas o negativas porque no específicamente no está detectando cantidades va a decir este paciente tiene una cantidad mínima de SARS-CoV-2 por ejemplo versus otro sino que puede sí estar detectando el virus y puede ya que ese paciente efectivamente ya tenga menos cantidad ¿ya? Andrea Poblete y creo que con esta cerramos doctora nos dice ¿existe resultado indeterminado en PCR o solo en ELISA? Sí por supuesto puede existir un resultado indeterminado mientras los valores de esa curva cierto no resulten dentro de las estandarizaciones de la misma técnica con respecto a los controles y con respecto a la curva estándar que se prepara por lo tanto ante eso se puede volver a realizar la corrida con las alícuotas de las muestras que se obtienen para poder cierto obtener un resultado confiable Ok doctora creo que hemos cumplido con todos aquellos que quisieron hacer consultas nos quedó muy claro respecto a lo que va a suceder pero esta es personal y acá cierro respecto a las vacunas se habla que recién 2021 2022 serían los periodos en que esta comenzaría a poder aplicarse a la población y así generar anticuerpos ¿son tiempos correctos sobre esto? No te escuché ¿en qué año perdón? 2021 2022 Sí es correcto incluso yo creo que pudiese ser más tardío en el 2021 y no a principios del 2021 ¿por qué? porque las vacunas en general primero cierto se identifican y se construyen luego de construirla se tienen que testear a nivel de laboratorio luego se testean a nivel de animales luego se testean en distintas fases al menos tres fases en pacientes y luego de que se testea y se ve que esa vacuna protege y que no produce efectos colaterales y que es sana para poder aplicarse en la población finalmente se adalbamos y esa vacuna se fabrica de manera por grandes cantidades por lo tanto es un proceso largo un proceso largo que conozco actualmente se está acelerando pero no por eso se están dejando de lado todos los pasos que conlleva poder generar una vacuna que sea efectiva y segura para la población Doctora me quedo una Daniela Liempe dice ¿qué pasa si una persona en un test rápido da IgG reactiva solamente? ¿se le sugiere a la persona que se haga una PCR o una cuantificación de anticuerpos y solo los resultados positivos por PCR son los datos que informa el gobierno como pacientes que realmente tienen o tuvieron COVID? Sí según según son los pacientes PCR positivos los que se están informando según los casos en el ministerio y según si no mal recuerdo me dijiste que daba un paciente IgG positivo ¿cierto? por test rápido dice por test rápido da IgG reactiva solamente ya el test rápido te va a dar positivo o negativo porque solo la aparición de una línea por lo tanto si hay un paciente que le da un test rápido de tipo IgG positivo pudiese ser que ese paciente esté en la etapa como les mencionaba por la segunda semana después de aparecido los síntomas o bien si se acompaña de una PCR positiva puede estar en una fase activa aún y contagiando y si se acompañase de una PCR negativa quiere decir que ya el paciente está en etapa de recuperación pero no quiere decir que solamente se tenga que hacer una PCR sino que son PCR consecutivas una vez que ya han terminado los síntomas si ese fuese el caso Perfecto doctora ahora sí que no tenemos más preguntas le agradecemos una enormidad que haya estado con nosotros la doctora Alicia Marcoleta Rojas de la unidad de microbiología del departamento de tecnología médica de la universidad de Antofagasta Gracias Eduardo por la invitación Y a quienes están compartiendo con nosotros agradecidos de las preguntas a Alexis Díaz Orzola le comento que sí va a estar disponible la grabación después la puedes seguir a través de nuestras redes sociales si es que no alcanzaste a compartirla en su totalidad Al mismo tiempo agradecemos la transmisión por USTV y les invitamos para que nos vuelvan a acompañar esto porque el próximo día 12 de agosto hablaremos con la doctora Cristina Dorador Ortiz sobre las luces y sombras de los virus ¿Se me queda algo en el tintero? Nada Todo bien Perfecto Ok Gracias a todos por acompañarnos Será hasta el próximo miércoles Que tengan buena tarde